Testing Argento ¿Y vamos a salir? Como quieras ¿No querés decirle que hoy cliamos dos? Como quieras Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Joan Yo soy Tompa Y nos encontramos en esta nueva sección Tu Testing Argento En esta ocasión vamos a hablar del micrófono Esta Un micrófono dinámico Micrófono de cable Que siempre hay una comparativa Entre micrófono de cable Y micrófono inalámbrico Lo que encontramos en un micrófono de cable Es una mayor seguridad A la frecuencia Por ahí en un micrófono inalámbrico La diferencia es que tenemos una antena A la que está conectada Y dependiendo donde esté ubicada la antena Es el receptor Que vamos a tener en un micrófono Así que esa es como la vista Más o menos que hacemos En Tu Testing Argento Bien argentino Este tipo de micrófono Está pensado más que nada Para un show en vivo Para que uses un karaoke Un uso cotidiano El Pro Además de que te capte El ladrido del perro Este es un micrófono Que está pensado Para un uso cotidiano Ya sea para un karaoke Cualquier cuestión por el estilo Como para un show en vivo También puede entrar muy bien Porque la calidad de audio De este micrófono Está a la altura De por ejemplo Un Q7 Que son de los micrófonos Estándar Que vamos a encontrar En escenarios De cualquier tipo La ventaja que tiene Es el precio Estamos hablando De un micrófono Que tiene mínimamente La mitad del precio Que un Q7 Lo cual es un gol Sobre todo Como uno está buscando Un primer micrófono Como para poder ir tranquilo Y saber que no te va a fallar ¿Querés ver un poco Las características De este micrófono? Mira esta parte Lo que encontramos Es un micrófono Unidireccional Para voces Instrumentos Incluye un estuche Y un cable XLR De 5 metros Tenemos Una frecuencia De respuesta De 50 Hz A 15 kHz Una sensibilidad De 54 dB A 3 dB Impedancia De 600 ohms Lo que vamos a hacer En esta oportunidad Es Lo que vamos a hacer En Lo que vamos Lo que vamos a hacer En esta oportunidad Dale Lo que vamos a hacer En esta oportunidad En Tu testing argento Es poner a prueba Un Samsung Q7 Contra el SDM50 Stack Este es el audio Del Stack Y como Somos repetitivos Este es el audio Del Stack Este es el audio Del Samsung Q7 Y como los argentinos Nos gusta ser únicos Vamos a repetir El audio del Samsung Así que bueno Cerramos este video Para decirles que Nos comenten Cual les gustó más Y que productos Quieren que traigamos Más adelante Acuérdense que Nos está acompañando Vemos Music Muchas gracias Y para seguir Tratando muchos más Productos De lo que sea Lo que ustedes quieran Yo igual Me voy a quedar Con el Stack SDM50 Y yo No tengo discusión Me quedo con el Samsung Tampoco Bien Tampoco Viet Tampoco Veá Tampoco 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 Gracias.